Escuché a mi lado una vida, sin un querer observado de cerca, la cansa en su marmurán, del pasado que no entiendo y por eso me sujeto al tejado de su casa. Para joderme con lo opuesto, para contarle que con un papel me enlace un maría entera. No sé por qué pasa el tiempo sin decirme nada, avisa cabrón, es la verte la vela, es lo que es difícil encontrarse anónimo si no tienes el ramo para entregar. Yo veré, y tú verás, que los días se hacen cortos y la noche ni la vuelo, perderé mi corazón por comer de la luna y tapar el sol. Que los días se hacen cortos y la noche ni la vuelo, perderé mi corazón por comer de la luna y tapar el sol. Mi sudor, que se calienta poco a poco mi lincón, donde yo intento plamar mi corazón, perdido y loco sin saber que es lo mejor. Lo mejor, no parles venas tapando el olor, que me consume y me da la explicación, para joderme con lo opuesto. Que los días se hacen cortos y la noche ni la vuelo, perderé mi corazón por comer de la luna y follarme el sol. Que los días se hacen cortos y la noche ni la vuelo, perderé mi corazón por comer de la luna y follarme el sol. En esta vida hay que tirar para adelante siempre, hijo del segundo opuesto, chavales. Que los días se hacen cortos y la noche ni la vuelo, perderé mi corazón por comer de la luna y follarme el sol. Que los días se hacen cortos y la noche ni la vuelo, perderé mi corazón por comer de la luna y tapar el sol. ¡Gracias! 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 Gracias.